Como reconocimiento al personal de salud y todas aquellas personas que colaboraron en la lucha contra la pandemia de COVID-19, el Senado de la República aprobó inscribir en el muro de honor del recinto la leyenda al personal de salud por sus incansables esfuerzos para combatir la pandemia por la COVID-19. La iniciativa de este proyecto fue presentada por la senadora Néstora Salgado García, quien durante la ceremonia de develación el 12 de octubre pasado reconoció la noble labor del personal médico. Este acto es un merecido reconocimiento a todo el personal de salud por todos los esfuerzos que han hecho para salvar vidas y combatir una pandemia tan complicada para nuestro país y para todo el mundo. Por otro lado, y durante el mismo evento, también se develó la leyenda Sitio de Cuautla, 72 días de lucha, con el fin de conmemorar tan importante hecho histórico durante la gesta independentista. En esta ocasión recordamos el significado histórico y la relevancia de los acotecimientos ocurridos en el sitio de Cuautla en el año de 1812, siendo este suceso militar en el que el ejército comandado por José María Morelos fue sitiado en Cuautla por tropas realistas a cargo de Félix María Calleja. Las letras de oro nos permiten reconocer en ambos casos dos tipos de héroes, los que dieron la vida por un México libre e independiente y aquellos que ofrendaron su propia vida y arriesgaron su salud por salvar la de otros mexicanos.